Bienvenidos a Misión Posible. Hoy voy a comenzar el programa con esta frase que tanto les hemos recordado aquí en nuestro canal. Y es que todo va a estar bien. Así es. En Telemedellín, desde que comenzó la pandemia, hemos estado convencidos de que juntos hacemos la fuerza para superar esta crisis. Precisamente por eso nació Misión Posible, para ayudar a nuestros emprendedores. Y hoy más que nunca le decimos a todos nuestros televidentes, Telemedellín es de ustedes, aquí se ven y aquí les decimos todo va a estar bien. Vamos a saludar a nuestro primer invitado del día de hoy. Un emprendimiento muy valioso, que seas tú quien nos presente este emprendimiento. Que además quiero resaltar que los emprendedores de nuestro país son muy innovadores y que además se aprovechan de las diferentes riquezas de nuestro país. En este caso, las plantas. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muy agradecido de estar en tu programa y por la oportunidad que nos da Telemedellín. Hoy venimos con Siete Plantas. Siete Plantas es una marca paisa donde hacemos todo el estudio de nuestras plantas y sacamos lo mejor para dar una calidad de vida a todos nuestros clientes. Y es un emprendimiento que viene desde cinco años, muy bonito, donde aprovechamos pues toda nuestra familia para poder salir adelante con nuestro proyecto. Jairo, un emprendimiento familiar que como lo decía al inicio del programa, resalto que ustedes se aprovechen de las plantas. Y es que si bien desde la historia, yo soy de un pueblo, soy de Fredonia, un saludo a todos los Fredonitas que nos ven el día de hoy. Siempre hemos usado las plantas para recuperarnos de ciertas enfermedades, cuando teníamos fiebres y demás. Por supuesto, la recomendación siempre es ir al médico, pero también aprovecharnos de los diferentes elementos que tenemos y que nos generan de pronto salud en nuestro cuerpo. En este caso tenemos diferentes productos que ustedes nos traen el día de hoy y que son completamente naturales. Cuéntanos de qué se trata y más o menos cada una de esas líneas de productos que nos traes el día de hoy. Bueno, nosotros tenemos una línea que es de jabones para todo tipo de piel, que como lo podemos mirar, tenemos agua de rosa que es para piel seca, tenemos carbón activado que es para piel grasa y jabón de caléndula que es para piel mista. Tenemos una variedad de tés, que estos tés nos ayudan en varios tipos. Uno, que es el fitness, que nos ayuda a reducir de peso. Tenemos el armonía, que nos ayuda para relajar en estos tiempos que estamos como tan estresados, nos ayuda a los duelos. Y tenemos un detox, que es el que nos ayuda a limpiar hígado, nos ayuda a limpiar riñones. Hoy que está tan de moda el tema de la moringa, este contiene moringa. Entonces nos ayuda a hacer una limpieza y nos ayuda a que nos suba el sistema inmunológico. Y va a resaltar esto porque hablamos que son productos naturales, en este caso la moringa ha sido muy famosa, como bien lo he dicho, lo has dicho durante el COVID, porque nos han dicho, la moringa es un producto natural que nos ayuda en este caso a subir las defensas. Nos ayuda a subir defensas. Y hablando de defensas, tenemos el lebrón, que es una vitamina que viene con todas las vitaminas del complejo B, que nos ayuda a la parte cerebral. Hoy que estamos tanto en la casa y estamos en computadores y estamos muy enfocados como en el tema de la parte neural, este producto nos ayuda al tema del nervio óptico y a toda la parte del cerebro. Tenemos el Vita Plus, que es también una vitamina. La diferencia que nos hace es que es para los niños, para las personas que están en recuperación. Hoy en día pues que está tanta gente recuperándose también hasta el COVID. Y un proceso de mejorar, digamos de fortalecer nuestro sistema. Sí, nuestro sistema inmunológico. Tenemos el aceite de coco, que es un aceite de coco prensado en frío, es decir, no pierde todas las propiedades porque es una temperatura en la cual el aceite no pierde las temperaturas y puede ser consumible. Y también nos ayuda a la piel, al cabello, cuando lo consumimos, pues tiene muchas propiedades que lo podemos hacer hasta para rebajar también, o sea, las personas que quieran rebajar de peso. Y también nuestro sistema inmunológico. Muy bien. Tenemos por acá el calendol, que es para las personas que sufren de hemorroides. Es totalmente natural, viene con caléndula, con aloe vera y es de una forma en la que ayuda a cicatrizar a esas personas que sufren demasiado de tema de hemorroides. Y se puede usar para otro tipo de enfermedades. También le ayuda a las personas que sufren de la próstata. Los hombres que sufren de la próstata es de forma anal y simplemente pues las personas lo ingresan y él hace tu trabajo y ayuda a cicatrizar. Tenemos el firel, el firel que es una fibra natural en la cual nos ayuda a fortalecer toda la parte de todo lo que es el sistema gástrico. O sea, todo lo que es tracto digestivo nos ayuda para el estreñimiento, para las personas que sufren del colon y para fortalecer todo lo que son esas bacterias buenas. O sea, es de la flora intestinal, o sea, tener una buena flora intestinal, que de ahí pues parte, que tengamos una buena, pues unas buenas defensas. Tenemos el colágeno hidrolisado, eso es un colágeno puro, en el cual este colágeno es un fase 2, fase 3, en la cual nos ayuda a recuperar articulaciones, cartílagos. También sirve para las uñas, para el cabello. Y tenemos una combinación que es el colnat, que es un colágeno, pero ya viene con vitaminas, viene con biotina, viene con todas las vitaminas. Por aquí ya entonces vemos, Romeo de Valorevera, que eso es un shampoo natural. Es un shampoo tipo medicinal para recuperar polículos, para crecimiento del cabello. Él trae una tecnología nueva que se llama Blend de Café. Es decir, hoy cogemos el café y sacamos lo mejor para poderle dar una vida. Y yo quiero hacer un paréntesis para hablar de ese producto, que es el producto estrella de ustedes. Es un aroma muy agradable, es a base de plantas. Y quiero que hablemos un poquito acerca de qué contiene. En este caso ustedes nos hablan que ayuda con el sistema respiratorio, para respirar mejor realmente, para quienes tenemos alergias, por ejemplo. Exacto, es un producto maravilloso, es el spray relajante corporal de siete plantas. Este es un producto que viene con extracto de eucalipto, romero, cannabis, árnica y viene con caléndula. Nos ayuda para los síntomas de la gripa, como rinitis, sinusitis y migrañas. Que hoy en día es la parte respiratoria. Lo aplicamos en pecho y espalda y él nos ayuda a descongestionar. Inmediatamente nos ayuda a tener una mejor respiración. Para los dolores musculares y articulares, fibromialgia, artritis, artrosis, desgaste de rodilla, nerviosiático. Este es un producto de la canasta familiar porque lo utiliza desde el niño hasta el más adulto. Para hacer deporte, para estar en la piscina si sufre uno de asma o respiración. Esto lo utilizan deportistas y las señoras que están en la casa. Hasta para los paseos ayuda porque ayuda la picadora de mosquitos también. Bueno, aquí vamos a hablar entonces diferentes beneficios que tienen porque precisamente son las plantas las que en este caso vienen aquí a actuar en nuestro cuerpo. Hablemos entonces de la promoción que viene el día de hoy para los saludos. Tengo una promoción con todos nuestros productos de dar el 30% de descuento para las personas que nos llamen, que están escuchando el programa, viendo el programa. Y en este producto, el que compre este producto le vamos a dar otro gratis por solo 18 mil pesos. Tenemos servicio a domicilio. Entonces compra uno y te damos el segundo gratis. Jairo, gracias por ser parte de nuestra familia y para todos esos televidentes que quieren saber, redes sociales y teléfono, por favor. Bueno, el número telefónico es 313-626-5385. Y las redes sociales es arroba7plantas en Instagram. Nos pueden encontrar con el número 7, siempre con el número 7. Ahí en nuestra pantalla están todos los datos de celebrar que nuestros emprendedores se encuentren en esos negocios familiares, porque ustedes son una familia que se ha unido para encontrar a través de las plantas ese montón de beneficios y cómo llegar a estos diferentes productos que todos son propios de ellos, que ellos los han desarrollado en laboratorios de acá de Medellín. Entonces son productos paisas. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por estar aquí conectados, pero vamos a seguir con más emprendimientos. Vamos a ir a la pausa, que es imposible, pero ya continuamos. Y continuamos en Misión Posible. A mí me encanta cuando en nuestro programa se apropian esos emprendedores que se han aprovechado de nuestras riquezas. Cuando hablo, aprovecharse también es cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra fauna, nuestra flora. Y por supuesto, esa biodiversidad que nos hace millonarios en Colombia. Sí, señores, con nosotros se encuentra Luisa. Ella viene con su marca Cactácea, que en este caso son plantas, son este montón de implementos, o digamos más bien herramientas y también acompañantes que llegan a nuestra casa, que son las plantas, que son, digamos, ese elemento fundamental y que todos deberíamos tener en nuestra casa. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Jiménez, fundadora de Cactácea Vivero en compañía de mi esposo. Básicamente empezamos hace tres años, empezamos con el negocio, empezamos con todo lo de plantas. Y pues mira, tenemos ya la tienda física, que cumplimos pues con el sueño de tener la tienda física. Estamos en Castilla, en la carrera 68. Y podemos ofrecerles plantas de interior, de exterior, supulentas, cactus, materas de cómics, todo en general lo que necesiten con plantas, sustratos, sustratos orgánicos, todo lo que necesiten para diseño interior y para que sus hogares sean más bonitos. Es que recordemos, Luisa, que las plantas además de llegar a decorar y hacer los espacios más agradables, también hay algunas plantas que pueden llegar a purificar el aire, por ejemplo. Por eso está tan de moda que tengamos, por ejemplo, plantas en las habitaciones, que antes nos decían no tenga planta en la habitación. Y ahora la moda es tener planta en la habitación en los diferentes espacios de la casa. Hablemos un poquito sobre las características de esas plantas, porque por ejemplo aquí vemos algunas que son decorativas, ¿cierto? Sí. Digamos que pueden florecer, muy de moda, por ejemplo, las suculentas. Pero hablemos de las plantas más grandes que ustedes por el tamaño no pudieron traer aquí a nuestro set, pero que por supuesto llegan a cumplir como otro tipo de funciones en el hogar. Bueno, en cuanto a eso tenemos, por ejemplo, las palmas, tenemos las lenguas de suegra que le dicen, que son una espiga de San José también le dicen, espiga de la paz, y lo que hacen es purificar, ¿cierto? Ayudar a que el aire sea más ameno. Es ideal tenerlas, que tengamos en la casa una de esas plantas por la función que hace. Y ahorita pues con tanta contaminación, con la cuestión de la contaminación ambiental, es bueno tener estas plantas para que ayuden a que sea más ameno el aire en nuestro hogar, incluso en las calles, incluso vemos que en las calles bordean las cercas con ese tipo de plantas, de plantas porque ayudan con la purificación ambiental. Luisa, contemos que traemos de pronto aquí un poco de las que pueden florecer, a quienes no nos gustan de pronto mucho las flores porque necesitan, por ejemplo, mucho sol, entonces quienes no tengan mucho sol en la casa no podríamos tener las plantas de flores, pero en este caso, ¿qué otras opciones tenemos? Bueno, no tenemos de todo un poquito, pues tenemos para interior, digamos la gente dice, no, pero es que yo vivo en un apartamento, no me entra casi luz, bueno, entonces tenemos por ejemplo la millonaria que es muy conocida y buscada porque está conocida porque atrae la buena suerte, porque atrae la prosperidad, entonces esta millonaria es buscada pues como por todo eso y es una planta de sombra muy agradecida la verdad y puede estar, no necesita nada de sol y los cuidados son muy básicos. ¿La de la flor eterna? La de la corona de espinas, también muy buscada por las abuelitas, esa sí es de mucho sol, esa puede estar en un jardín, puede estar afuera, pero lo bonito de esta planta es que mantiene florecida, entonces siempre la vas a ver con esos colores rojos, hay rojo, rosado, amarillo, hay blanca, hay unos colores mucho más escasos de adquirir, pero esta planta pues mantiene florecidita y es muy, muy, muy buscada por nuestras mamás, por las abuelitas. Tenemos las suculentas, hay miles de suculentas, hay mucha variedad en suculentas y ahorita está muy de moda porque pues también son de muy fácil cuidado, por ejemplo nada más necesitan agüita una vez a la semana, son de muy buena iluminación pero pueden estar pues en el apartamento. Y que además se reproducen muy fácil. Sí, se reproducen por hojita, por una hojita de ahí va saliendo la otra suculenta, entonces imagínate, puedes regar cinco hojas y de ahí vas a tener cinco hojas. Para quienes tengamos más luz en la casa, por ejemplo, tenemos aquí entonces dos opciones florecidas. Sí, tenemos el marigol y tenemos una familiar de la margarita muy bonita, que también, aunque de pronto la floración es un poco más lenta, pero hay digamos fertilizantes que también los manejamos en nuestro negocio, que ayuda a que la floración sea mucho más seguida, ¿cierto? Entonces tenemos el marigol, muy buena iluminación y son de mucha más agua, ¿cierto? Pero es que además en Cactácea además de vender plantas, entonces ustedes nos dan toda esa asesoría de cómo cuidarlas, cuál es la tierra, cuáles son los abonos, porque abonar la tierra es diferente para cada tipo de planta y vemos diferentes accesorios que también podemos comprar para quienes ya tengamos plantas en la casa y nos hagan falta, por ejemplo, materias. Exactamente, por ejemplo, nosotros nos queremos caracterizar por eso, por la asesoría, no solamente nos preocupamos por venderte una planta, sino que buscamos realmente en que usted sepa cómo cuidar específicamente la planta que nos compró, ¿cierto? Que sepa los cuidados, que sepa cómo mantenerla, le explicamos y asesoramos sobre cómo mantener abonada la tierra, como decías, el abono orgánico es diferente a una tierra negra que es esterilizada, la que nosotros manejamos, está el humus, está el guano, está todo este tipo de cosas y nosotros les brindamos la asesoría sobre todo lo que necesiten en todo tipo de plantas y lo que necesiten. Para usted que está en la casa, que quiere conocer más sobre el mundo de las plantas, si todavía no comparte la vida o el espacio con una planta, pues anímese, no sabe lo que se está perdiendo, de verdad que a uno la vida le cambia, yo creo que es el estado de ánimo, es inspirarse a través de ellas las plantas y como les decía, es tener en un rinconcito del hogar esa riqueza natural que tenemos en Colombia. Para esas personas que quieren contactarse con ustedes, ¿cuáles son las redes sociales y teléfono? Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Cactacia Vivero, al igual que en Instagram, Cactacia Vivero, nuestro contacto es el 312-240-3721 o el 312-726-4458. Pueden encontrarnos en la carrera 68, número 94-119, en toda la zona Rosa de Castilla, estaremos esperándolos con todo el gusto. Luisa, hacen domicilios, ¿cierto? Claro, domicilios y ahorita en esta época de pandemia, con más razón estamos metiéndole la ficha a la parte de domicilios, si quiere la tierrita, si quiere lo que necesite, para que siembren en la casa, para que se entretengan. Luisa, gracias por acompañarnos en Misión Posible. No, muchas gracias a usted. Este es un espacio creado y pensado para que los diferentes emprendedores, ya decía, con mucho esfuerzo abrimos nuestra tienda y nosotros queremos hacer parte de esa historia, de esa historia bonita, porque las historias que son difíciles, que tenemos que pedalear y que tenemos que tenerle como más persistencia y más entrega, son las bonitas, son las que de verdad le marcan a uno el corazón. Vamos a ir a escuchar en estos momentos, porque desde la Cámara de Comercio nos dicen, tranquilos, nosotros por todo el tema de la pandemia tuvimos que cerrar las puertas, pero esto nos ha enseñado que a través de la virtualidad también podemos hacer los diferentes trámites de la Cámara a través desde el computador y desde la casa. Así que vamos a ver cómo podemos adelantar los diferentes trámites de la Cámara de Comercio, pues aquí se los vamos a mostrar. Queremos cuidarte, por eso realiza todos tus trámites de manera virtual. Visita nuestro sitio web www.camaramedellin.com Allí podrás adelantar cualquier acto de registro, presentar los formularios para tu matrícula mercantil, renovar la matrícula y la de tus establecimientos de comercio, renovar tu entidad sin ánimo de lucro. Podrás presentar cualquier documento, acta o certificado que pretenda actualizar la información de tu compañía a través de nuestro radicador virtual. También podrás realizar la compra de tus certificados de existencia y representación legal y registro mercantil. Para el registro único de proponentes podrás presentar tu inscripción o podrás realizar cualquier actualización. También podrás realizar la actualización de tu registro nacional de turismo o tu registro de operadores de libranza. En el sitio web encontrarás videos, tutoriales y guías de trámites que te permitirán realizar de manera sencilla el trámite. Pero también podrás llamarnos a nuestra línea de servicio al cliente 360-2262 o realizar consultas a través de nuestra línea WhatsApp 320-521-5304. Realiza tus trámites virtuales. Formalizar, buscar ese camino de poder tener las empresas ya radicadas con todos nuestros papeles listos para poder garantizar que podamos acceder a diferentes servicios que nos ofrece el Estado. Muy necesarios durante toda esta crisis, pues por los diferentes espacios y programas brindados de las diferentes entidades públicas debe entonces cumplirte con ciertos requisitos. En este caso, si usted quiere hacer la Cámara de Comercio que no sea un impedimento, pues a través entonces de la virtualidad podemos hacer todo y podemos adelantar los diferentes trámites en la Cámara de Comercio. Ahí está. Si usted quiere más información, pues acérquese a la página web de la Cámara de Comercio para tener más información. Vamos a ir entonces con nuestro tercer emprendimiento del día. Señorita, bienvenida a Misión Posible. Muchas gracias, Daniela. Catalina, este emprendimiento me llama mucho la atención porque las mujeres que somos como, la palabra es cositeras, buscamos espacios donde podamos encontrarlo todo, todo lo que queremos. Nosotras somos muy emotivas y hacemos compras muy emocionales, ¿cierto? Y en este caso, esta tienda, o tu tienda, en este caso, tu emprendimiento, trae todas esas cositas que a nosotros nos gustan con todos esos detallitos que son los que nos impulsan a comprar. Sí, definitivamente, Daniela, este es un emprendimiento en el que vas a encontrar, como nos lo han dicho todas nuestras clientes, o sea, quieren comprar todo. O sea, llegan aquí y se enamoran de todo. Nos dicen, es que, ¿cómo hago si lo quiero llevar todo? En este caso, contemos un poquito acerca de qué nos trajiste y qué vendemos entonces en, recordemos el nombre del emprendimiento. Safiestore. Safiestore. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Sí. Podemos encontrar desde elementos para peinarnos. Sí. Tenemos cepillos. Cepillos, termos, tapaojos, bolsitas térmicas, medias, sombrillas. Pues, definitivamente, aquí todo es antojo, todo es antojador. Contemos, Catalina, porque hay algo que es muy particular y diferenciador en tu emprendimiento, y es que todo es rosa, todo es bonito, todo es con ese encante y ese detalle. ¿Por qué nace entonces el emprendimiento y decides irte por esta línea? Mira, este emprendimiento nació el año pasado con mis dos hermanas, porque nosotros desde que el año pasado teníamos un negocio familiar que era confección de prendas de vestir y el negocio venía un poquito pues como en decadencia. Entonces, como buenas antioqueñas que somos, dijimos, necesitamos empezar a buscar otro negocio, otra fuente de ingresos. Y dijimos, queremos algo que a la gente le guste, algo que la gente se enamore. Y empezamos a explorar por todas estas cosas que a nosotros nos gustaran. O sea, aquí todo lo que ustedes van a ver son cosas que a nosotros nos encantan. Mi hermanita, de hecho, dice, yo lo quiero todo. Entonces, empezamos con este emprendimiento familiar desde el año pasado, trabajándole mucho, poniéndole todo el amor. Y precisamente este año, cuando empezó toda esta situación de la pandemia, fue que nuestro negocio, mejor dicho, como se dice, afloró pues o llegó pues como al máximo. Sí, se disparó, porque precisamente todas las personas en la casa ya no podían salir a comprar, ya no podían estar con, pues ir a un almacén. Y aquí decían, empezaron a mirar todo lo que teníamos, les pareció muy lindo, empezaban pues a comprar. Y por ejemplo, también algo que nos pasó, que hemos llegado a muchas personas que no pueden salir y tienen un cumpleaños, un regalo. Entonces, compran, nosotros les ponemos un empaque, un moño, una tarjeta y se los llevamos a las personas, pues, que estaban de celebración. Mejor dicho, un servicio personalizado para aquellos que quieren dar esos detallitos, esos detallitos para alegrarle el día a alguien. Puede ser en una situación especial o en una fecha especial o no necesariamente. Pero entonces aquí vemos diferentes artículos que llegan para cumplir, digamos, con esas expectativas. Contemos un poquito acerca de los precios. Ah, nosotros tenemos precios realmente muy económicos. O sea, desde que nosotros arrancamos, esa fue nuestra principal objetivo, que nosotros pudiéramos llegar a todas las personas, desde las personas que tuvieran poca adquisición económica hasta las que tuvieran, pues, mucha. Entonces, tenemos precios desde 2,500 pesos. O sea, aquí si usted necesita un detalle por 10,000 pesos, lo va a encontrar. Que muchas veces dicen, necesito un detallito, y a veces uno, a mí me pasaba que teníamos, por ejemplo, una reunión, un cumpleaños o algo, y uno decía, no, pero es que son varias, les quiero llevar detalle a todo. Y uno no encontra, uno decía, por 10,000 pesos son dulces. Pero aquí realmente te digo que encuentran de todo cremitas de manos, hebillitas, diademas, un montón de cosas. Por 10,000 pesos puedes llevar varias cosas. Entonces, realmente, yo digo que ese ha sido uno de nuestros plus, de nuestro éxito, que le llegamos a todo el mundo. Bueno, contemos entonces cuáles son esas redes sociales y el teléfono para que nuestros televidentes puedan llegar a conocer este emprendimiento que nos ofrece algo muy valioso, y es encontrar en un solo lugar, a un mínimo precio, diferentes artículos para que ustedes puedan sorprender a alguien. O compren lo que de verdad nos gusta. Por ejemplo, yo ya me enamoré por aquí de estas pinzitas, veo que hay algo indispensable, y a quién no se le ha perdido en la lavadora. Yo digo que se me pierda en la lavadora. Las medias, por ejemplo. Y que son medias, como lo decía al inicio, de este emprendimiento que nos trae algo muy particular, y es que todo tiene que tener esos detalles, esos detalles que sean como inspiradores, que sean diferentes, que sean bonitos. Sí, otra cosa, Daniela, a lo que nosotros le estamos trabajando mucho es a nuestros propios productos. De hecho, tenemos un producto que ya es de nuestra marca, que son los kits de bolsas organizadoras. O sea, y tenemos ya próximamente, nos vamos a sacar un cuaderno para escribir recetas, súper lindo. O sea, así con este estilo que lo ven aquí, así va a ser nuestro cuaderno. También unos mug mágicos. Entonces, les hemos estado apostando mucho a sacar nuestros propios productos, que sean productos también 100% colombianos. Catalina, muy importante resaltar todo esto, muy importante invitar entonces a los televidentes a comprar estos productos que son hechos en casa. En este caso, ustedes se aprovecharon del talento que ya tenían, y se aprovecharon de esta tienda virtual que pusieron, como lo decía yo al inicio, buscando un detalle especial, buscando un punto diferenciador. En este caso, Cereza. Esta es parte donde podemos conseguir todo lo que buscamos. Recordemos las redes sociales y el teléfono para todos nuestros televidentes. Listo, nuestras redes sociales son Safi Store guión bajo call en Instagram y en Facebook también, Safi Store guión bajo call. Y por WhatsApp nos pueden escribir al 301-610-8062 y ahí estaremos atentos para atenderlas con todo y atenderlos, porque también tenemos clientes hombres con todo el amor del mundo. Servicio personalizado, atención personalizada, como a todos nuestros clientes nos gusta, a todos nos gusta ser atendidos con todo el amor. Gracias por acompañarnos en Misión Posible. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, Daniela. Las gracias son para nuestros televidentes, quienes hacen esto posible, porque gracias a su audiencia, es que nuestros emprendedores en este momento pueden seguir adelante. Están llenos de fe y esperanza. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Misión Posible y quiero finalizar recordándoles que todo va a estar bien. En Telemedellín les decimos, lo vamos a lograr. ¡Feliz día! ¡Chau, chau!